Intentaron en el 2002 con el comandante Chávez y lo intentan ahora, someten al pueblo venezolano a una campaña mediática, a una campaña enmarcada en una guerra, en un tipo de guerra no convencional contra un pueblo, para desmoralizarlo, para hacer que el pueblo se divida. Por eso atacan a la Fuerza Armada, atacan a nuestro compañero general en jefe Vladimir Padrino, a quien pido un aplauso al general en jefe Vladimir Padrino, ministro de la defensa, comandante del CEO y a toda nuestra Fuerza Armada. No van a poder, señores de la derecha, no van a poder, para que generan la duda. Yo le agradezco de verdad infinitamente a nuestro pueblo las manifestaciones de solidaridad que han tenido con este soldado que está aquí. De verdad, lo que hace eso es incrementar el compromiso que tenemos nosotros. A hacer inquebrantable la voluntad que tenemos de no traicionar jamás a nuestro pueblo. Por las muestras de cariño, ante un ataque artero, que voy a decir lo que dijo Meliá, no es contra Diosdado, es contra... aquí, si no fuese Diosdado, quizás cualquier otro nombre contra él hubieran ido, pero no es contra él, sino es contra la revolución, es contra nuestro pueblo. Que en este momento lo encarno yo, bueno, está bien. Y por eso agradezco infinitamente el apoyo, las muestras de cariño. Y la juzgada de esa derecha se les va a revertir. La juzgada de la derecha se les va a revertir. Porque eso que no tiene ningún tipo de asidero, sino que está basada en la inmoralidad más grande de algunos medios de comunicación, lo que hace es cohesionarnos, unirnos cada día más. Y yo, que no persigo, no perseguimos este gobierno, no persigue a nadie, no asesina a nadie, no desaparece a nadie. ¿Qué es lo que debe hacer uno en esas condiciones? Acudir a la justicia. Y yo llueve, truene o relampaguee, voy a demandar a la ABC de Madrid, voy a demandar al Nacional de Venezuela, voy a demandar al Talcual de Venezuela, voy a demandar a la Patilla de Venezuela, para que tengan que probar de lo que me están acusando. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Con qué elementos se paran ellos a hacer una acusación de ese tipo? A nuestro querido comandante lo acusaron de millones de cosas, y mucha gente de la población estuvo engañada, gracias a ese juego perverso de la derecha y los medios de comunicación. Y yo estoy seguro que cuando ejerce esas acciones legales, nuestro pueblo va a estar feliz, y va a estar feliz, porque nosotros somos amantes de la verdad. Cuando tenemos que decirle algo a alguien, se lo decimos a la cara, viéndole los ojos. No estamos con manipulaciones ni con mentiras. Porque es la verdad el elemento más poderoso, ¿vale? Ah, ellos lanzan una intriga sobre nuestro país. Ahí está, una intriga, Venezuela se va a declarar en default. ¿Desde cuándo? Default es que no va a poder pagar la deuda. Desde el mes de septiembre están diciendo eso. Desde el mes de septiembre que no vamos a tener con qué pagar. ¿Para qué? Para atacar a nuestro país. ¿Quiénes esos mismos medios? Los extranjeros y los lacayos de aquí. Yo les digo, señores de los medios, eso que nombré, atáquenme bastante. Atáquenme, porque eso me da más fuerza en verdad. Y no he dudado ni un instante, ni un instante, al contrario, esto es lo que me da es fuerza para seguir adelante. Fuerza para hacerle más leal a nuestro pueblo. Fuerza para hacerle más leal al compañero Nicolás Maduro. Fuerza para hacerle más leal a la revolución bolivariana. Fuerza para hacerle más leal al comandante Chávez. Ataquenme, aquí está, pues, atáquenme a mí, pero no ataquen al pueblo. Está bien, se vale atacarme a mí. No entienden esto, Val. Los señores de la derecha no entienden esto. Cuando nosotros el 4 de febrero decidimos dar un paso al frente, decidimos ser libres. Los que dicen que el 4 de febrero fue un fracaso militar, ah, bueno, es una posición interesada. Yo no lo veo así. Porque quizás el objetivo era darnos a conocer y que se diera a conocer al comandante Chávez. Entonces fue un éxito. Fue un éxito. Y los resultados están aquí. El comandante Chávez luego fue presidente. Y nosotros, mire, abandonamos todo. Todo. Yo iba saliendo, pongo mi caso, y discúlpenme. Yo iba saliendo del fuerte Tiuna. Porque me dice una persona, mira, aquí otra persona se bloqueó y se, ¿cómo se llama, se? Los nervios se lo comieron. Hay que entregarle esto a una gente en Prado de María. Y yo dije, bueno, yo mismo soy, pues. Bien. 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 Gracias.